Federal Miguel Alonso Raya tomó posición con respecto al regreso del regidor de su partido político, el PRD, Julio César García Sánchez, en la capital del estado, en el ayuntamiento de Guanajuato, capital, ya que dijo que a pesar del proceso penal que tiene pendiente por la agresión física a su expareja, pues decidió, sin el aval del partido, retomar su regiduría. Alonso Raya dijo que fue la inacción del Poder Judicial la que llevó de regreso a este regidor, al cabildo, por lo que el partido no podía hacer nada. La licencia terminó sin que hubieran actuado las autoridades correspondientes, un poco se lava las manos. Raya aseguró que el PRD no protegería al regidor por las acusaciones en su contra, pero deslindó al partido del proceso e insistió en que son las autoridades de justicia las que deben hacerse cargo de lo que ocurra con Julio César García Sánchez, el regidor PRD está acusado de golpear a una mujer. Parte de lo que Miguel Alonso Raya dio a conocer ayer. Todo el tiempo ha sido periodista, sí pues, pero a ver, hay una presunción, yo no puedo calificarlo, nadie lo ha calificado ahora, hasta ahora que sea responsable del asunto, ¿estamos de acuerdo? Hasta ahora nadie ha dicho que sea responsable del asunto. Hay una presunción de, tanto de inocencia como también hay una demanda de una persona que dice que cometió ilícitos o cometió una, violó la ley, este, golpeándola de acuerdo a ella. Bueno, tanto la procuraduría que llevó el asunto, el Ministerio Público, como la juez que era la encargada en última instancia de resolver de fondo, se negaron a entrar al fondo del asunto. No va contra los principios del PRD. Pero eso, pero eso, pregunta del Poder Judicial, ¿esto qué tiene que ver el PRD? ¿Qué tiene que ver el PRD con el problema de lo que resuelve el Poder Judicial?